La Guardia Civil interviene 14 nidos espoliados del medio natural con 48 crías de aves vivas. Los pequeñines son crías de jilguero, verderón, verdecillos y pardillos, aves que se encuentran registradas en el Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa, hallándose prohibida en todo caso la destrucción o recolección de nidos, más aún en periodo de crianza. Las actuaciones se efectuaron en cuanto los agentes tuvieron conocimiento de la puesta a la venta a través de diversos portales de internet de varios nidos de crías de pájaros con un precio de unos 20 euros cada polluelo. La actuación se realizó en el término municipal de Vélez Málaga y en varios puntos de la capital malagueña. Ninguno de los individuos identificados poseía documentación que amparase la tenencia y o procedencia legal de dichas crías. Para garantizar la supervivencia de los pequeñines, fueron entregados a criadores colaboradores, siendo previamente alimentados e hidratados por los propios agentes de la Guardia Civil, dado su precario estado de salud. En la actuación han participado componentes del Servicio de Protección de la Naturaleza, el Seprona, de la Guardia Civil de Málaga.